Ya lo vieron, es amigo, especialista, sigan las redes sociales, Andy Maquillador, le da consejo y el próximo lunes lo tenemos aquí. Volvemos. Cuando el vean, siempre me arreglo para mis universos. Síganlo. Cuatro piezas de ducha y... ¿Qué tal estuvo Andy? Ay, increíble, como siempre, mira esa niña que es bella, que ella que es bella de la verdad, que es más bella. Es lo civil. ¿Qué tal Andy? ¿Qué pasa? Ocho piezas de hojas de pasor, media pieza de maquillador. ¿Puedo tomar una feta linda de color? Sí, claro, está divino, ¿no? Gracias, padre. Ya saben, usted me la cerca. ¿No, se va a saber? Sí, sí, claro. Y yo aprovecho el Andy. ¿Qué es con bordo, no? Ay, es que tengo láser. Ay, qué perro. Me hice láser y estoy pelando, mi hermano. Ay. Por eso tengo el pelito aquí así. ¿De la próxima semana? ¿De la próxima semana? Es... Es... ¿Un... No, no, no. No, es... ¿Es 10, 18, 19, 20? No, 18. 18, 19. Pues ya está aquí, ya llegó. Dijo a la mamá con consejos para agrandar el hijo. Ahora sigue, señora. Póngale el 13. Gracias. 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 Gracias.